El Seminar de Estudios de Género, Teorías Contemporáneas y Acción Política. En esta ocasión estoy muy contenta porque además de que vamos a escuchar y vamos a aprender muchísimo de mi colega y comadre Ischel Cosío, quiero presentarles al equipo de trabajo, gracias al cual esto es posible. Por acá está Naomi, le pido a Naomi que vaya levantando la manita o algo para que vean quién es. Mitzi, Alma, Salma. Por ahí en algún lugar presente o ausente está Ingrid, me parece que tuvo que salir. Por acá está Sabrina. Estará por acá Pato y Rodri. Si están, levanten mano y abran micrófono, por fin. Creo que no. Bueno, y su servidora, Melisa Fernández Chagoya. Bien, pues este promoción del seminario ya en su quinta edición, cinco añitos consecutivos. En esta ocasión lo estamos ofreciendo en línea. Esta información, digo, ya sé que todo mundo o casi todo mundo ya se la sabe en memoria, pero para las personas que es su primera vez me parece pertinente hacer esta aclaración. Cada año el seminario se ofrece presencial en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Sin embargo, bueno, por la crisis que ya todo mundo sabemos en la que estamos, nos dimos a la tarea de hacerlo en línea. Y las personas que vamos a ver, los exponentes uno por mes, una por mes, son las personas mejores evaluadas de estos cinco años de seminario. Así que están, digamos, que muy buenas manos. Ya sus ponentes van caladas, van probadas y demás. Y estoy muy segura que nos vamos a disfrutar muchísimo. Bien, pues las reglas del juego, grupo. Constantemente está revisando nuestra computadora para verificar que el micro está apagado. A estas alturas de la pandemia ya nos falla todo, ¿no? La vida, los nervios, el cuerpo. Y por supuesto, las computadoras no son la excepción. Sabemos que no es un error que se haga, digamos, de mala leche, ¿no? Si simplemente la cosa se prende, pues ahí nos andamos enterando de cosas que no tendríamos por qué saber. Así que, por favor, tengan mucho cuidado con eso. Por acá tienen ustedes el chat, donde pueden ir integrando preguntas, comentarios, sentires, percepciones y demás. En algún momento que la ponente, Ischel Cosío, nos dé chance, vamos a dar lectura. Si es que hay oportunidad, también tendremos una ronda de preguntas o comentarios con micro abierto. Esto dependerá sobre todo de la modalidad que traiga a nuestra ponente el día de hoy. Bien, pues disfruten mucho, Ischel. Yo me voy a permitir leer su semblanza. Tan pronto la encuentre. Acá estamos. Ah, otro anuncio parroquial importante, Grupo. Esta sesión es en vivo, ¿no? Modalidad vía remota. Sin embargo, el día lunes la vamos a transmitir por el canal de YouTube. También va a estar trepado ahí en nuestro Face. Si por alguna razón todavía no le dan like, háganlo ahora mismo desde su celular, tableta o lo que sea. Y denos like para que sigan la programación. Y así también la transmisión de las sesiones. Equipo querido, ¿hay algo que esté olvidando? ¿Necesitamos algún otro anuncio parroquial? Adelante, por favor. Solo menciono, les recuerdo a todas, todes y todos, que en el chat se pueden poner preguntas que le quieran hacer a la ponente y yo las leeré posteriormente. Gracias. Gracias, Michi. Bien, pues ahora sí me permito leer la breve semblanza de Ischelco Sio Barroso. Digo breve porque le pedimos un resumen, no así porque su trayectoria sea resumida. Bien, actualmente es doctorante del programa en estudios críticos de género de la Universidad Iberoamericana en la línea de investigación, poder, procesos de subjetivación e instituciones. Cuenta con un diplomado en estudios del cuerpo por el cuerpo descifrado AC, una maestría en antropología y desarrollo por la Universidad de Chile y es licenciada en antropología social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Desde hace 11 años trabaja como investigadora y docente en el Instituto Nacional de Salud Pública y desde 2018 participa en el Departamento de Educación Continua de la Universidad de Claustro de Sor Juana, facilitando cursos en línea sobre feminismos y género, derechos humanos y no discriminación, entre otros. También ha sido asesora de investigación y metodología aplicada en organizaciones de la sociedad civil y es coordinadora del libro Veredas Narrativas en Clave Descolonial, Configuración de Territorio y Organización Sociopolítica de Pueblos y Barrios de la Ciudad de México. Este texto editado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Sus áreas de interés son las corporalidades, feminismos, gorduras, ciencias y salud. Pues siempre un placer tenerte acá con nosotras, nosotros y nosotres, Ischel. Tú sabes que esta es tu casa, o sea, literalmente estás en tu casa, pues, pero la Universidad de Claustro de Sor Juana también te considera parte de las suyas. Muy bienvenida. Muchas gracias, Mel, muchas gracias a todas las personas del equipo. Agradezco nuevamente la invitación y además de la invitación, pues toda la serie de propagandas que nos hacen, ¿no? Creo que el trabajo que realizan al promocionar cada una de las sesiones, pues es muy bonito, no lo tendríamos, digamos, como ese tipo de publicidad, entre comillas, gratis, ¿no? Así que también lo agradezco mucho porque es una forma de difundir, pues, el trabajo, ¿no? De cada ponente que ha estado acá. Y además que quedan muy bonitos, ¿no? Una parece que tiene ese tipo de trabajos todo el tiempo, así que muchas gracias. Y gracias, Melisa, también por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí hoy porque voy a hablar de algo que quizá todavía está en el horno cocinándose, pero este espacio siempre para mí es como un buen augurio, ¿no? Todo lo que vengo a compartir siempre resulta que es interesante, ¿no? Para mucha gente. Y bueno, esa es la temática del día de hoy. Entonces, lo que pensaba o lo que pensé es que quizá podríamos tener primero una exposición y dejar quizá media hora, más o menos, para poder intercambiar, ¿no? Porque siempre es un tema que genera, pues, distintas posiciones, posturas, opiniones y demás y me gustaría poder conversarlas, ¿no? Entonces, bueno, esa es la dinámica que traigo. Y si pudieran empezar a compartir mi presentación, por favor. Bien, pues, el día de hoy vengo a hablarles de cirugía bariátrica. La he titulado La retórica de la cirugía bariátrica, una tecnología médica masculina porque justamente lo que estoy intentando hacer es indagar acerca de cómo se ha construido todo este discurso tan complejo, tan elaborado y que pareciera que no podemos cuestionar, ¿no? Desde ningún lugar, que es el de la obesidad, ¿no? Traigo a la cirugía bariátrica porque es uno de los tratamientos que implica un diagnóstico como tal de obesidad. En general no hay un procedimiento, digamos, ¿no? Que dicte, que diagnostique a una persona con lo que se considera esta enfermedad. Entonces, bueno, desde ahí va mi revisión y mi reflexión. También, y para empezar, la siguiente, por favor. Me gustaría ir anunciando un poco de dónde vengo. De dónde vengo y hacia dónde quiero llevar la reflexión. Que sería a partir de revisar qué es esto del biopoder, qué pasa con esto que Foucault ya nos había propuesto para revisar la forma en la que hemos construido en la modernidad los cuerpos. Esta cita, me voy a permitir leerla, la medicina se convierte en una instancia normativa, en un biopoder, en una forma científica y cruel de enunciación del destino. Y me parece que esta cita por ahora y para todo el tema que se da en torno al discurso de obesidad resulta significativa. Justo antes de entrar a esta sesión y durante todo el día de hoy me han llegado varias notificaciones de una publicación que hicieron. Y hay muchos comentarios, ¿no? Que cómo nos atrevemos a cuestionar que la obesidad no es una enfermedad. Muchas risas, ¿no? Genera muchas risas. Y yo me ponía a pensar, bueno, ¿a qué se debe esto? ¿A qué se debe que no creamos que somos capaces justamente de criticar, de responder frente a estos biopoderes que nos han dicho cómo vivir el cuerpo y que además han construido toda una retórica científica, todo un discurso científico que actualmente se está volviendo justo una cruel enunciación del destino para quienes podemos enunciarnos gordas. Entonces, un poco desde ahí también me gustaría que fuéramos posicionándonos. La siguiente, por favor. En ese sentido, ¿de qué voy a hablar? En el orden de ideas que espero seguir está primero posicionarme, situarme en esta investigación. Después compartirles cómo me acerco yo a estos temas de las gorduras, no solo de la gordura en singular, sino de las gorduras. Entonces, ¿qué entiendo o para qué me sirve hablar de retórica y cuerpo? Luego, un pequeño viaje sobre qué estamos entendiendo por obesidad socialmente y también por cirugía bariátrica. Y finalmente, pues terminar con algunos, justo ejemplos de retórica de esta tecnología que yo creo masculina, masculinizada, y algunas consideraciones finales al respecto. Siguiente, por favor. Entonces, para situarme. Yo voy a hablarles como una mujer gorda, una mujer gorda que se dice que está en descanso por ahora, descanso de ciertos mandatos sociales, pero que también a partir de esta temática y de revisarla, de entrevistar mujeres que se han realizado cirugía bariátrica, pretende una suerte de equilibrio, ¿no? De equilibrismo, más bien, no de equilibrio. ¿Por qué? Porque me interesa justamente indagar y profundizar en la polisemia que ronda a los cuerpos gordos, y digo ronda porque no necesariamente a todos les afecta, digamos, se absorbe de la misma manera, y no solamente cuerpos gordos, también cuerpos considerados grandes, cuerpos considerados diversos. Particularmente me interesa el tema de la obesidad, cómo se ha configurado en tanto problemática corporal, social, y de ahí ha despertado un interés estético, moral, médico, técnico y científico, porque finalmente yo también he trabajado en ese campo. Me considero parte de quienes han contribuido a la propagación, a la difusión de ciertas ideas, y desde ahí también hago mi propio examen crítico. Y finalmente, porque, como ya compartí a Mel, yo estoy haciendo un doctorado, y en ese doctorado mi pregunta de investigación finalmente es cómo la cirugía bariátrica se ha configurado una técnica generizada para tratamiento de diagnóstico por obesidad, y cómo eso coproduce procesos de subjetivación particulares en mujeres a partir de haberse sometido a ella en el vajío. Entonces, para hoy, quizá una pregunta más sencilla, o bueno, no sé si sencilla, pero quizá más cercana, ¿no?, sea preguntarnos qué elementos hacen de la cirugía bariátrica una tecnología masculina. Esa es, digamos, una primera situación de la que voy a partir. La siguiente. Ahora, ¿cómo me voy a acercar a estas preguntas? ¿Cómo me acerco a estos cuestionamientos? ¿Y a partir de dónde estoy reflexionando? En primer lugar, yo considero que la ciencia, igual que lo menciona Antonio Lascano, pues está llena de metáforas, más que solo de verdades, ¿no?, o de verdades construidas. Y justo a partir de esas metáforas es que podemos llegar a la reflexión, a la idea de que entonces también hay lógicas de causa-efecto en esas metáforas que pretenden o han pretendido ser universales, pero que no lo son ni en todo contexto, ni para todas las personas, ni para todos los cuerpos. Y es ahí donde me interesa meter en la discusión también a las poshumanidades feministas y a los feminismos de la tecnociencia. Estos dos grandes paradigmas, digamos, lo que están diciendo es hay que cuestionar a la ciencia, hay que ver de qué nos ha servido generar conocimiento científico, quizá desde disciplinas que parecieran duras, que hemos nombrado duras, que hemos nombrado desde el mundo de lo natural. Y preguntémonos ahí qué idea de ser humano se está jugando, ¿no?, qué ser humano es el que está teniendo derecho a qué y cuáles no, cómo se está construyendo la idea de vida, de existencia, y quiénes tienen permiso o no a partir también incluso del desarrollo de la ciencia, de una ciencia que además se dice está al servicio del capital, ¿no? Ya iremos viendo con mayor detalle estas cuestiones. Y por otro lado, o más bien a partir de ello, pues también me interesa los estudios del cuerpo y las corporalidades, los FAT studies y los estudios de ciencia, tecnología y sociedad. De los estudios del cuerpo, porque me parece necesario seguir problematizando qué entendemos por cuerpo más allá de darlo por cierto y por acabado. Y a partir de esas reflexiones también indagar justo cómo esta idea de diferencia, de diversidad de cuerpos, de corporalidades, pues nos lleva a tejerlo con la idea de que no todos los cuerpos son iguales y que hay cuerpos que han sido nombrados gordos u obesos en un lenguaje científico y que pues están jugando en este terreno de la existencia, ¿no? En este, en esta quizá arena de posibilidad de vivirse desde esa diferencia, ¿no? Estos estudios de la gordura a mí en particular me han cambiado mucho la perspectiva, quizá la vida y más porque finalmente siempre están en vinculación con lo que se hayan denominado activismos gordos, gordes, que tiene que ver con hacer una crítica frontal a la ciencia y decir cuál es el lugar y denunciar cuál es el lugar que nos están otorgando, cuál es el lugar que al parecer nos están permitiendo solamente ocupar, ¿no? Y bueno, se ocupa de también indagar, reflexionar acerca de dónde viene esta idea de que un cuerpo grande, un cuerpo gordo, un cuerpo con grasa, un cuerpo con, entre muchas comillas, exceso de peso pudiera generar la idea de que es algo enfermo, de que es algo que no está bien, ¿no? Entonces, me parece por eso muy necesario. Finalmente, los estudios de ciencia, tecnología y sociedad porque tienen que ver con cómo anclamos este conocimiento como si fuera verdadero parte de nuestra cotidianidad y no cuestionamos que esas tecnologías generan posturas binarias, contrarias a veces y justifican incluso las desigualdades de sexo, de género, de raza, en fin, ¿no? Quizá los feminismos antirracistas nos han enseñado mucho al respecto en relación a cómo se construyó la idea de raza. Bueno, aquí desde los estudios de la ciencia en vinculación con los fat studies o los estudios de la grasa y del peso, pues la idea es de dónde viene esta idea, cómo se construye esta idea de cuerpo enfermo para determinados cuerpos, ¿no? Particularmente cuerpos grandes. La siguiente. Ahora bien, aquí entro entonces a dos categorías muy importantes para mí en esta presentación que son retórica y cuerpo. En esta indagación que implica la tesis doctoral pues una va buscando y buscando textos y a veces no se da cuenta que tiene algunos que son muy buenos frente a sí. Y ese fue mi caso con un libro de Raúl Dorra que se llama Retórica como arte de la mirada que lo tengo desde el año 2002. Pero bueno, fue agradable reencontrarme con este libro porque justo me permite explicar un poco por qué estamos en el entendido de no cuestionar los entendidos científicos en relación a la obesidad porque genera tanta molestia también, que estemos cuestionándolos. La retórica desde Raúl Dorra es el arte o bueno, él la entiende así como el arte de significar y de existir socialmente, de hacerse presente y de ocupar un lugar en las instituciones sobre las que se descansa el bien común. Es también el arte de componer o modelar un discurso a la manera de un cuerpo. La palabra se figura y esa figura es una figura literal. Encuentra una relación anatómica entre cuerpo y palabra y esto quizá era más evidente en comunidades fuertemente oralizadas. Actualmente pareciera que esto pudiera no tener mucho sentido porque quizá no somos entendidas ya como comunidades oralizadas, sin embargo lo tiene. Es decir, existe un habla, existe una composición que genera figuras y esas figuras dan cuenta de un cuerpo que se traduce en palabras y eso es justamente lo que está haciendo la ciencia, traducir un cuerpo en palabras a partir de un lenguaje tecnificado que a veces resulta incluso incomprensible y adjudicándose la potestad de devolverlo nuevamente como cuerpo. Entonces, aquí cuerpo y palabra me parece que son muy significativos para entender el propio discurso médico. Y por último, de esta postura de Raúl Dorra, lo que me parece interesante es que en esta analogía del cuerpo palabra figura, el interés por el cuerpo da cuenta del interés por el sujeto sensible, el sujeto que tiene voz, el que habla y que hablando crea el espacio que se ha hablado. Y aquí una pregunta que ronda es, bueno, ¿quiénes han hablado por los gordos? Y ¿cómo los gordos hablan o las personas gordas hablamos de sí mismas? En el sentido de que si el lenguaje científico está haciendo esta relación de construcción cuerpo-palabra-figura para enunciar diferentes formas de corporalidad, pues entonces también está generando el espacio en el que se puede hablar de ello, validando a ciertos sujetos a partir de ello y negando la posibilidad de expresión de los otros. Entonces la retórica pues así como la entiendo ahora es también este cuerpo polabrado por la palabra y puesto de pie por la voz, ¿no? En ese sentido la retórica también se vuelve una teoría del sujeto. La que sigue por favor. Ahora, esto de la voz es importante porque la voz se entiende desde Raúl Dorra como algo material, algo que no corresponde solamente al mundo de lo abstracto, no es una figuración, ¿no? Es la materialidad sonora y él dice, bueno, si entendemos a la retórica como una teoría del sujeto, por lo tanto una teoría del cuerpo también, hay que pensar cómo ese cuerpo figura logra trascender esa densidad somática, esto que somos, y adquiere una propiedad él le llama de pura forma, ¿no? Lo que quiere decir que se vuelve palabra, tiene la posibilidad de volverse textos, textos que nos permiten leer esos cuerpos, pero también leer las realidades desde donde están hablando, y él dice, para esto se vuelve necesaria la voz, es necesario volver a la centralidad de la voz como materia sonora que toma forma en la medida en que también hace una suerte de desprendimiento del cuerpo, ¿no? el cuerpo entonces a partir de la voz se auto expulsa, ¿no? Esto, bueno, ahorita lo explico, se expulsa y se convierte en una vibración que señala la presencia de un sujeto, es decir, cuando alguien habla, cuando hablamos, es inevitable que no notemos la presencia de alguien, ¿no? Cuando hablamos es inevitable que quizá no prestemos siempre la misma atención, pero que sepamos que hay algo presente, ¿no? Y al hacerse presente, al aparecer, entonces es posible el acto de enunciación. El aspecto visible de la voz desde esta perspectiva entonces nos permite entender que hay una distribución espacial del discurso, no solamente es un discurso que está en lo abstracto o que se dice y pareciera que se pierden las palabras, sino que hay una distribución espacial, ¿no? Y hay un proceso por el cual tanto el oído como el escucha siguen los movimientos de esa voz a partir de la gestación de palabras que salen y se exhiben como un espectáculo. Y es desde aquí desde donde estoy yo analizando la propia literatura científica. Como esa que ha salido al escenario se ha montado como un espectáculo, ¿no? Y a partir de la voz de personas que se considera tienen el conocimiento experto es que se pone sobre la mesa un tema como la obesidad y no necesariamente desde sujetos como personas gordas que están pugnando, digamos, ¿no? Por la potestad, sino de la verdad, sí por lo menos de la experiencia y la posibilidad de hablar de ello. además de que por supuesto me permite trabajar a la medicina y a su literatura como parte de la cultura y no como parte de ese mundo natural, entre comillas natural, que pretendemos que esté aparte, que sea inmaculado y que sea neutral, ¿no? Sino como parte de esta construcción social, como esta, como parte de nuestra cultura moderna y que en tanto parte de la cultura pues tiene una incidencia y diferentes formas de apropiación. La siguiente, por favor. Entonces, desde ahí, desde esta idea de la retórica del cuerpo, de la retórica de la literatura científica, médica en relación a obesidad, también vuelvo a la idea de que entonces podemos entender el cuerpo como algo susceptible de ser descifrado. Y esta es una idea de Elsa Muñiz, que es una teórica mexicana del cuerpo y de las corporalidades y ella dice, bueno, si estamos hablando de palabras, de palabras, signos, ¿no? De esta materialidad sonora, entonces vamos a poder descifrar lo que el cuerpo puede, puede connotar en distintos órdenes, ¿no? Eso puede ser desde lo femenino, lo masculino, lo indígena, lo joven, lo viejo, ¿no? Y mediante esta voz también la posibilidad de encontrar otras voces que están enunciando desde distintos lugares. La siguiente. Entonces, ahora sí, la obesidad. la obesidad ha sido vista actualmente como parte de un sistema de salud, como una cifra que parece alarmante a los ojos de quienes desarrollan políticas públicas y que en función de eso se han enfocado en proponer maneras de combatirla, ese lenguaje, combatir la obesidad. En este sentido, desde la revisión de esta literatura médica, pues la obesidad puede ser entendida como una suerte de objeto que establece dicotomías entre la salud y la economía, no necesariamente entre salud y enfermedad, nada más, que por otro lado despierta la posibilidad y la preocupación para algunas personas sobre la patologización del cuerpo, a partir de entenderlo como cuerpo enfermo, un cuerpo que padece, un cuerpo que sufre y que esos cuerpos que sufren parecieran estar reflejados de manera automática en un número, en una cifra, ¿no? Esta cifra se convierte justo en una metáfora de problematización para este sistema de cultura, salud, economía y política. Desde este entendido, entonces, el cuerpo en tanto objeto también se va a entender como una suerte de maquinaria, una suerte de maquinaria que debe funcionar, ¿no? Que ahora se ve como una metáfora del neoliberalismo y un poco por eso utilicé la imagen al centro, ¿no? De personas voraces, personas sin medida, personas sin control, pareciera personas egoístas, ¿no? individualistas, sucias, en fin, todo lo que esta imagen puede irnos informando acerca de un discurso que se ha construido desde el campo de la salud, ¿no? y que además en tanto no corresponde a lo socialmente esperado en términos de lo saludable y lo higiénico, pues establece una normatividad que regula determinados cuerpos que establece como normales, normativos, es decir, que sigue las reglas y cuerpos que no siguen las reglas, cuerpos que serían considerados quizá abyectos en algún momento, ¿no? Y bueno, lo que está poniendo también en juego aquí es que están en juego los regímenes políticos modernos, ¿no? Es la existencia biológica de una población representada por números lo que se está jugando y aquí ocupo bueno, no ocupo, recurro a Joana Silinska cuando nos dice esa es la preocupación, la preocupación es que estamos frente a un cuerpo maquinaria, un cuerpo máquina que es necesario más bien que cuya normatividad implica disciplinamiento, optimización de sus capacidades, extorsión de sus fuerzas, aumento paralelo de su utilidad y su docilidad y su integración sobre todo a los sistemas de control que son eficientes y económicos. Todo ello está asegurado además por procedimientos de poder que caracterizan las disciplinas que se dedican a revisar cotidianamente lo que es el cuerpo, biología, anatomía, nutrición, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que esta forma de mirar los cuerpos está detonando o más bien nos está guiando para entender que hay una anatomopolítica del cuerpo humano. Es decir, el cuerpo no solamente como máquina y una máquina individual que debe ser funcional, que debe estar en óptimas condiciones que no puede enfermar, sino como un cuerpo de la especie y es aquí en donde empiezo a encontrar sentido con estos sobre todo eran hombres los que encontré que reían, ¿no? Esta suerte de, no sé si de nerviosismo, ¿no? Frente a qué pasa con el cuerpo de la especie cuando tenemos supuestamente porcentajes tan altos, 90, 95%, ¿no? Casi, casi, de personas que se dice viviendo con, que están viviendo con obesidad. Aquí, la amenaza es al cuerpo de la especie, no tanto al cuerpo del individuo, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas que nos va dando tips para entender por qué ciertas tecnologías médicas están generizadas. El cuerpo de la especie está imbuido de la mecánica de la vida, dice Silinska, y sirve de base para los procesos biológicos, perdón. Entonces, esos procesos biológicos se convierten en una suerte de biopolítica de la población y establecen un conjunto de procesos mecánicos que deben ser controlados adecuadamente y este control se vuelve o se convierte en una importante tarea para el soberano moderno. Es esto lo que nos lleva a entender también la idea de hay que controlar la obesidad está despuntando. El 75% de la población vive con obesidad. La gente sigue comiendo entre comillas mal, sigue consumiendo productos industrializados, sigue, ¿no? Hay una preocupación de un bombardeo constante, ¿no? Pareciera ser que lo que lo que preocupa es ese cuerpo especie, ese cuerpo que hace permanecer a todo el grupo, a toda la población y no solamente a las personas que nos podemos vivir desde la gordura. Siguiente, por favor. Ahora, este tipo de biopolítica de la población del cuerpo especie, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a pensar en que esto se propaga en distintos campos. Puede empezar o puede estar su nicho más fuerte, mucho más regulador en el campo de la salud, pero necesita ser reforzado por otros campos y esos campos encuentran un buen nicho, digamos, ¿no? En la cultura popular, por ejemplo, cuando nos reímos y nos parece que es posible reírse de la gente gorda, cuando en el trabajo se niega una oportunidad o se piensa que las personas gordas son estúpidas o tienen menores capacidades intelectuales, ¿no? Incluso ahorita me acordé que en uno de los mensajes que ponían en esta publicación del seminario decía, ah, sí, claro, como sarcásticamente, la OMS se equivocó y colocó a la obesidad como enfermedad, pero en realidad no lo es. Yo decía, capaz que sí, ¿no? O sea, capaz que sí, pero necesitamos que estos nichos estén tan reforzados que no sea imposible pensar que una institución como la OMS se equivoque, ¿no? Por parte del gobierno pues se piensa que las mujeres, perdón, que las personas gordas somos un problema, ¿no? Ese problema que una no sabe de dónde vino pero que se convirtió de pronto, yo sé que tiene una larga data, pero para ponerlo así como un poco más dramático, ¿no? De pronto se volvió un problema y un problema que requiere ser reparado, ¿no? En los medios de comunicación se dice que la obesidad está arruinando la economía, ¿no? Como si la economía no respondiera más bien a otros procesos de distribución desigual a nivel global, ¿no? En el caso de la asistencia médica que es uno de los grandes temas debatidos en los fat studies, existe una mala calidad de la atención porque se refleja una suerte de rechazo o dioasco hacia las personas gordas pero una necesidad de que obedezcan, de que sigamos ciertas reglas, ¿cierto? Y bueno, de la sociedad entera que no quiere reflejarse en lo que la gordura representa y desde la retórica de la salud se ha construido como algo terrible y lo más horrible que nos puede pasar, ¿no? Sin embargo, bueno, pues aquí hay otras narrativas, otros discursos que van también tendientes a desmontar un poco esto, ¿no? Por lo menos la idea de los universales, la idea de que aplica para cualquier persona en cualquier contexto de cualquier sexo, de cualquier orientación sexual, en fin, ¿no? Lo que pretende es, a ver, momento, pausemos, veamos de dónde viene esto y reconstruyámoslo, ¿no? Siguiente. ¿Por qué esa necesidad de la reconstrucción? Hay una necesidad de la reconstrucción porque, seguramente han escuchado el término, esto ha generado una suerte de gordofobia y esa gordofobia no tiene nada más que ver con una fobia, un miedo a estar o parecer gordos, sino sino a una desautorización corporal, a una limitación de la existencia para ciertas vidas. Eso es una de las características que a mí me parece fundamentales, es decir, no tiene que ver solamente con la negación de los derechos, ¿no? O de un derecho como podría entenderse desde el ámbito de la discriminación, sino de una desautorización total a vivirse y a vivirnos desde otros parámetros que no sea el normativo. Esto es un cuerpo saludable, un cuerpo bello, un cuerpo funcional, un cuerpo estético, ¿no? Un cuerpo que sirva, ¿no? Es casi imposible pensarnos desde otros lugares. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, desde ahí también pues llega una suerte de cuestionamientos para mí, ¿no? Yo leo esta literatura médica, también escucho a los medios de comunicación, escucho a mis compañeras, compañeros, nutriólogos y demás y en mí surgen distintas preguntas, ¿no? Que tienen que ver con que entonces ¿qué es la obesidad? Porque parece que no es lo que la OMS nos dice, ¿no? No es ese desequilibrio entre las calorías consumidas y las calorías gastadas, ¿no? Yo creo que hay que hacerle preguntas como si solamente la obesidad por ahora es un sinónimo contemporáneo de gordura o si podemos realmente evitarlo modificando ciertos hábitos, ¿es una enfermedad o es un factor de riesgo? ¿Es un estándar de medida y comparación? ¿Es la metáfora de grados corporales? ¿Es una carga realmente para la salud? Y si es una carga la obesidad, entonces también quienes nos vivimos y somos catalogados y leídos desde ahí, ¿es un exceso de grasa, de carne, de ambas? ¿Es un pecado moderno? También me lo pregunto. ¿O es un lujo antiguo? ¿Es un discurso o un conjunto de prácticas? ¿Es una categoría científica? ¿Es algo que acabamos siendo o solo estándoros? Tal vez tenga que ver con que es una constitución genética para los cuerpos de la modernidad y ese es nuestro destino? ¿O es acaso la metáfora corporal del neoliberalismo en donde se arrasa con todo sin ver ni tener ningún tipo de miramiento ni cuidado hacia los demás, hacia las demás personas? ¿Es una pandemia realmente? ¿No? A partir de la experiencia que hemos tenido con esta. Es quizá por el contrario cuando leo literatura sobre fat studies, tal vez la metáfora del cuerpo de la autonomía, tal vez esa belleza auténtica frente a la fealdad construida por un otro, ¿no? O un motivo de orgullo frente a la vergüenza atribuida. Quizá también la obesidad es ese antagónico de las exigencias de un sistema neoliberal arrasador, ¿no? Y además arrasador, normalizador de cuerpos y de cuerpos máquina. ¿Es una postura política quizá o es un continuum corporalidad sujeto-persona y por lo tanto no tenemos solo una definición, sino que es necesario irla construyendo? A partir de eso encuentro que todas estas preguntas me llevan a la metáfora de carencia y exceso, ¿no? Parece que la obesidad forma parte de la dimensión simbólica de género, pero ¿de qué carece y de qué exceso estamos hablando cuando hablamos de esto, ¿no? Parece que se carece de control, de razón, de fortaleza, de coraje, de calidad, de tiempo, mientras que el exceso se presenta en una forma de descontrol, de exacerbada emocionalidad conservada, de debilidad, de deficiencias, de falta de espacios, de no caber, ¿no? Y en general sin duda de otros términos que también resultan negativos y han estado asociados a los cuerpos gordos, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que puedo decir que la obesidad sí está codificada en términos de género, ¿no? Parece que es carencia de masculinidad y exceso de feminidad manifiesto a través de esto de sus propios tratamientos quirúrgicos y uno de esos ejemplos es la cirugía bariátrica, la que sigue. En años recientes las intervenciones médicas en el cuerpo son cada vez más, por lo que han suscitado controversias sobre la conveniencia de entrometerse médicamente en el cuerpo y en los ciclos de vida, pero de una manera incisiva. Una de tales controversias tiene que ver con la cirugía bariátrica, la cual es una especialidad que ha ido creciendo en el mundo y por supuesto en México se tiene ya algunos grandes y reconocidos especialistas, pero también ha sido una intervención médica que las mujeres han adoptado y que es una, además es una intervención que no es sencilla, ¿no? Y cada año estas intervenciones han aumentado, ¿no? En ese sentido hay que revisar entonces qué significan las cirugías en términos sociales, ¿no? Si esto ha aumentado hay que revisar nuevamente qué implica. Y Elsa Muñiz nos dice las cirugías son dispositivos de poder complejos y heterogéneos cuya función es normalizar y transformar. Y aquí yo me pregunto si la cirugía bariátrica pretende normalizar y transformar a los sujetos que se asumen viviendo con obesidad en particular obesidad severa pues qué pasará o qué estará queriendo normalizar y transformar si quienes exponencialmente se someten a esta cirugía son las mujeres de contextos urbanos, ¿no? De cada 150 personas 100 son mujeres. Es una cantidad muy grande, ¿no? Es un porcentaje muy significativo y entonces desde ahí hay que cuestionar qué está pasando, ¿no? Parece que esta tecnología, esta cirugía se ha vuelto una tecnología dominante que pretende gestionar la vida y que es extremadamente urgente para la sociedad gestionar esa vida a partir de ella. La siguiente. ¿Qué es la cirugía bariátrica? Bueno, la cirugía bariátrica consiste en una atadura o recorte del estómago y de otros intestinos como el intestino delgado cuya función o cuya intención es restringir o reducir la ingesta de alimentos calóricos además de modular la absorción que nuestro organismo tenga, ¿no? Para regular el apetito. Es una cirugía que a veces requiere de cortar la mitad del estómago que para algunas personas puede resultar que es menor que quizá no es tan significativo que no tengas la mitad del estómago sin embargo en términos sociales y de regulación o sea pensando que la cirugía pretende regular y transformar pues una puede llegar a pensar que entonces lo que pretende la cirugía bariátrica es atender la raíz del problema de la obesidad y esa raíz del problema está justamente contenida en en los estómagos ¿no? Contenida no porque solamente el estómago sea el problema pero digamos que hay una representación constante del estómago vientre estómago vientre ¿no? Que es ahí en donde particularmente es manifiesta y es imposible de ocultar la gordura entonces así la cirugía bariátrica pues se vuelve un lugar a analizar desde la biopolítica moderna ¿qué está queriéndonos decir? ¿qué implica? porque además es una cirugía dolorosa es una cirugía que requiere de muchos cuidados porque hay cambios drásticos en todo el organismo ¿no? Conlleva un sinnúmero de efectos secundarios como el que las mujeres o las personas que transitan por ella quedan con anemia para toda para el resto de la vida ¿no? Y con con frecuencia permanente escribo aquí porque bueno la anemia en su caso no va a ser curable ¿no? Eso es muy impactante y muchas veces la persona que se somete a la cirugía puede quedar en peores condiciones que antes de la operación y no solamente me refiero a condiciones quizá físicas ¿no? sino condiciones psicológicas aquí se construye también otra idea ¿no? que tiene que ver con el éxito o el no éxito éxito o fracaso desde posturas críticas como los fat studies los feminismos y los activismos por la diversidad corporal pues se apunta a que esta cirugía es un tipo de operación que reproduce una lógica de inferioridad femenina y refuerza a las mujeres que sus cuerpos no son suficientemente buenos no son suficientemente buenos tampoco para adelgazar ¿no? son demasiado gordos quizá demasiado abultados demasiado grandes demasiado feos demasiado enfermos la cirugía bariátrica entonces es vista y con razón como una expresión particularmente perniciosa de los regímenes disciplinarios del sistema de belleza femenino pero en particular y esto es importante del sistema de salud masculinizado que literalmente corta lo que considera la raíz del problema los estómagos y los intestinos y aquí recurro a la salud porque la salud también ha sido vista como un campo neutro por mucha gente ¿no? si es por salud bueno quizá no es tan terrible si es por belleza bueno ahí quizá podíamos criticarlo y aquí la salud yo la coloco en el mismo panorama crítico que pudiera tener el sistema de belleza ¿no? cuando además es un sistema que no garantiza que la persona va a estar bien va a quedar bien en todos los sentidos ¿no? la siguiente ahora entonces ¿dónde podemos ir localizando esto? y yo encuentro que es a partir de la literatura médica pero también en la forma en la que esta literatura se traduce en lenguajes quizá más simplificados como quienes te ven en la propia cirugía bariátrica la cirugía bariátrica en México se realiza cerca del 90% en hospitales privados y el 10% en hospitales públicos ¿no? en hospitales de alta especialidad por ejemplo entonces dándome a la tarea de ir rastreando ¿cómo se habla de esta cirugía que está poniendo de manifiesto un tipo de cuerpo que es ese cuerpo catalogado como obeso severo pues encuentro que hay algunas rutas ¿no? que nos pueden ir sirviendo para para este rastreo y una es cuando se habla como tratamiento cuando se habla como procedimiento cuando se habla en argumentación de su necesidad o una justificación y cuando además de todo también se presenta como un objeto un objeto a vender siguiente como tratamiento aquí encuentro algunas frases no sé si alguna persona quisiera ayudarme a leerlas son tres frases diferentes ¿qué quiere yo Alondra? sí ok tratamiento se trata de una medida agresiva por hacer quirúrgica para reducir de peso pero no necesaria en algunos casos que debe ser que debe ser utilizada después de haber intentado realizar cambio de hábitos alimentarios mediante dietas dirigidas y haber fracasado con ellas mejora notablemente su condición física y también su condición mental cuando hablo de efectos secundarios me refiero a esas cosillas que tenemos que sobrellevar a partir de la operación gracias Alondra sí aquí por ejemplo en estas tres formas de presentar cómo sería el tratamiento de obesidad severa me llama la atención las palabras es una medida agresiva pero necesaria es algo que mejora notablemente tu condición física y mental sin embargo después encontramos también citas como tiene efectos secundarios me refiero a esas cosillas y cuando yo he investigado con las personas que se han operado esas cosillas es pérdida excesiva de cabello anemia para toda la vida tomar vitaminas bariátricas también para toda la vida quizá dolores musculares vómitos náuseas no poder pasar la comida me pregunto qué pensarán cuando escriben que son cosas sencillas o cosillas cosillas como si pasara si no tuviera mayor importancia y esto de una medida agresiva pero necesaria y me pregunto entonces cómo desde la salud estamos pensando la necesidad qué es la necesidad entonces desde el campo de la salud pareciera que esa necesidad vuelve constantemente a la idea de funcionalidad a la idea de control a la idea de razonamiento a partir de ciertos fracasos y la necesidad de establecer nuevamente una idea o de posicionar nuevamente una idea de fortaleza de coraje de calidad y de tiempo estas personas pasan seis meses antes de la operación y seis meses después de la operación en un protocolo donde les revisan absolutamente todo y hay una suerte de disciplinamiento que tiene que ver con que pues se piensa que el cuerpo es maleable entonces podemos a veces pensar que se está jugando en términos de la cirugía bariátrica algunas fuerzas políticas ahí cómo disciplinamos estos cuerpos que han llegado al máximo del indisciplinamiento y es gente que pesa 140 130 150 kilogramos por ejemplo entonces eso se considera brutal dentro del campo de la salud la siguiente ¿cuáles son estos procedimientos? y aquí es el que les mencionaba de diferentes formas hay uno que se llama bypass gástrico que es cortar el intestino y pasarlo digamos por un por un cachito del estómago la manga gástrica que implica cortar en la mitad del estómago y el balón intragastrico que ocupa cerca de un tercio del estómago para que la saciedad o la sensación de saciedad llegue más pronta y aquí yo me pregunto porque el estómago no es necesariamente el órgano que está enfermo el estómago no necesariamente está enfermo sin embargo pues podremos preguntarle ¿dónde se debe establecer un límite para las alteraciones al cuerpo que se considera enfermo pero también del recorte de un órgano que en sí mismo no está enfermo y que se reconoce tanto por el personal médico como por las personas que es una suerte de mutilación del cuerpo ¿qué mutilaciones permitimos y qué mutilaciones no permitimos por ejemplo? y aquí es donde entra la noción de tecnociencia ¿no? esta tecnología científica está siendo representada y dignificada digamoslo así ¿no? a partir de estos médicos cirujanos bariatras que que están pues sí abonando digamos ¿no? a la idea de que existe esta necesidad de que es necesario recortar órganos aunque no necesariamente estén enfermos y la obesidad se está digamos en este caso focalizando a algo ¿no? aquí la complejidad a veces pareciera que se difumina esa complejidad de la que hablan en los sistemas de salud ahora cuando hablo de tecnociencia vuelvo a mencionar que es esta conversión de tecnología y ciencia que utiliza a veces los sistemas biológicos y los sistemas orgánicos para modificar ciertos procesos del cuerpo o de lo que hemos llamado naturaleza ¿no? y en este caso por eso es tecnocientífico está abonando no solamente por la modificación del órgano en este caso del estómago y los intestinos sino por la modificación aparentemente práctica de la reducción de la obesidad ¿no? del porcentaje de personas obesas la siguiente otro lugar donde podemos encontrarlo es en sus argumentaciones ¿no? aquí no sé si hay alguien que también quisiera ayudarme a leer a mí me gustaría sí Jimena la experiencia adquirida en este siglo ha transformado un procedimiento complejo y delicado en un acto tan seguro o más seguro como cualquier otro realizado por los centros quirúrgicos desafortunadamente todo este progreso no es suficiente para dar cuenta de la epidemia de obesidad pero es una bendición para quienes luchan con las formas más agresivas de esta enfermedad tan subestimada gracias Jimena aquí este ejemplo me parece también importante y significativo porque mezclamos ciencia y religión de cierta manera ¿no? es una bendición para quienes luchan con las formas más agresivas de esta enfermedad y volvemos a este lenguaje de agresividad volvemos a este lenguaje de guerra ¿no? y que bueno a pesar de que esta tecnología es algo bueno es algo que se ha creado por el bien común por el bien de la población pues no nos alcanza ¿no? y uno pensaría pues a cuánta gente quizá quieran que alcance es decir habría la posibilidad de una modificación de que ya no sea referida solamente para esas personas que son catalogadas como obesas severas es decir tendría la posibilidad de escalar a otro tipo de personas ¿no? y lo menciono porque pues hay gente que sí piensa que sería posible aunque sea una tecnología pues muy agresiva en ese sentido ¿no? para el organismo pues que quizá contribuiría ¿no? a disminuir los porcentajes de obesidad en México y en el mundo por otro lado se piensa como un tratamiento eficaz que gracias a que ha sido gracias a la medicina y a la técnica moderna ¿no? y que afortunadamente ha sido posible llegar a más y más pacientes como les llaman por otro lado dicen no debemos demonizar a la cirugía bariátrica porque reduce la mortalidad entre obesos graves ello no resuelve no es mágica ¿no? dicen y no te va a resolver el matrimonio no salva tu trabajo no termina con la depresión y una vuelve a preguntarse bueno y si están diciéndonos que es un problema complejo que la obesidad es un problema complejo pero no te resuelve nada más que te corten el estómago y la capacidad que vas a aguantar para comer y para tomar incluso agua ¿no? entonces ¿qué resuelve? ¿qué está resolviendo ese problema complejo? ¿no? ahí queda la pregunta por otro lado esto esta esta aseveración de que no es magia de que no es un procedimiento mágico se reitera constantemente y a veces se vincula con otras con otras ideas como que es un procedimiento quirúrgico que tiene por objetivo reducir el peso y las comorbilidades relacionadas con la obesidad sin embargo vuelvo a insistir la gente no queda del todo sana como se entiende lo sano ¿no? como esta ausencia de enfermedad la gente sigue teniendo problemas incluso descalcificación por ejemplo entonces vuelvo a preguntarme ¿para qué es que sirve esta operación? es decir ¿qué resuelve? ¿qué le resuelve a la persona? ¿le resuelve bajar de peso? quizá en algunos en algunos casos ¿no? aquí dicen que el porcentaje es muy elevado cerca del 90% de casos exitosos y el 10% de casos que fracasan es decir que vuelven a subir de peso y por otro lado y también me lo han dicho algunas mujeres que he entrevistado la forma en la que les proponen que es una un procedimiento quirúrgico seguro es que ellos pueden asegurar que es más factible que mueran por obesidad a que mueran por la cirugía ¿no? entonces ahí también se plantean otras preguntas es bueno si le damos seguimiento quizás si la cirugía también tiene mayor probabilidad de que mueran por ella misma no tanto por la obesidad ¿no? pero bueno estas ideas se van enfatizando se van enfatizando la siguiente por favor y entonces bueno pues lo que logramos con tanto énfasis con tanto para utilizar su mismo lenguaje con tanto bombardeo es que lo que sigue es una desidentificación entre grupos grupos que se consideran sanos y grupos que se consideran enfermos y estas consideraciones también resultan relativas porque ya no solamente es un personal de salud que tiene y te dice ah sí en efecto tú estás sana y no tú estás enferma sino que la misma gente empieza a generar esos criterios de valoración ¿no? de ahí entiendo las risas y nuevamente ciertos comentarios de este post ¿no? porque son gente que se siente sana son gente que se siente exenta de algún problema de salud de este tipo ¿no? si es que se considera problema de salud en fin o sea lo que logra es la repetición es la desidentificación entre dos grupos por lo menos ¿no? los sanos y los enfermos algo que además reafirma la superioridad moral de quienes son espectadores en este caso de quienes siempre comentan si es a través de páginas sobre gordura y activismo gordo de quienes comentan y se sienten capaces de decir que si es una enfermedad que estamos locas por pensar que no lo es etcétera ¿no? y también conforma una cierta distancia con el dolor físico y emocional de las demás personas ¿no? se piensa que es demasiado exagerado y sensible pensar que ahora nos indignemos por las burlas hacia los gordos o las personas gordas ¿no? hacia las mujeres gordas y que pues no habría necesidad pues siempre ha sido así es un chiste ¿no? entonces también este bombardeo lo que está generando es esta distancia con el dolor físico y emocional de las personas además de que esa desidentificación con los que supuestamente necesitan un cambio de imagen que serían estas mujeres pero también cualquier persona gorda ¿no? que pueda lograrlo quizá exitosamente a través de dietas y ya si fracasó en eso pues a partir de una cirugía bariátrica es que este cambio de imagen sirve de bisagra para dos capas de la biopolítica contemporánea una que es que se restablezcan los puntos de referencia de liberalismo que son la libertad la autonomía y el derecho a la felicidad ¿no? y hay muchos trabajos como el de Sarah Ahmed que dicen ¿por qué tendríamos que ser felices? ¿es una obligación también ser felices? y ya me pregunto ¿es una obligación estar entre comillas sanas? es decir ¿no podemos estar enfermas? ¿es tan terrible que las personas estemos en esta situación? ¿no? y por otro lado también denota una suerte de entrenamiento del ejército ¿no? al estilo del ejército en su descripción de estas mujeres de cómo es el protocolo y el régimen que deben seguir pues ellas dicen nos sometemos ¿no? durante los primeros seis meses y durante los seis meses posteriores a un protocolo en el que nos miden todo y debemos bajar cierto número de kilos proporcionales a nuestro peso con el que iniciamos y también tener una alimentación muy vigilada ¿no? es decir son supervisadas con regularidad se vigila lo que comen si hacen o no ejercicio si han asistido a todas las consultas y entonces te damos un papel que dice tú eres apta para esta operación te puedes hacer la cirugía ¿no? y digamos que ese es tu pase para este programa de transformación corporal ¿no? es digamos a veces hasta una forma lúdica de jugar con el lenguaje de este de un de un régimen militarizado ¿no? esto de la vigilancia de lo que comemos del pase ¿no? del permiso para ahora sí acceder a este programa de transformación en donde vas a recibir un cuerpo nuevo y aquí es donde me he tenido que volver un poco equilibrista ¿no? o recurrir al equilibrismo porque cuando yo escucho a las mujeres lo que menos quiero es decirle no usted está mal debería de empoderarse y decir que que no que las personas gordas tenemos derecho a existir porque para muchas de ellas es cierto se vuelve la única posibilidad de reconstrucción de sus vidas ¿no? a partir de toda esta serie de episodios gordofóbicos que van abonando a que ellas finalmente lo único que quieran sea ser normales ¿no? normales en esa en esa categoría de normocorporalidad ¿no? que en algún momento o si no les invito a que lean a Alejandra Hoyosa hablar de ello y bueno este régimen militar además pues nos vuelve a la noción de la construcción de verdades de verdades sobre en este caso nuestros cuerpos ¿no? sobre los cuerpos gordos en particular ah se me olvidó mencionar esto de el entrenamiento al estilo ejército y del lenguaje militarizado pues es otro tip para pensar en esta que la cirugía bariátrica es una tecnología masculinizada porque la guerra supuestamente es para los hombres ¿no? la guerra se hizo para ellos los ejércitos se conformaron por hombres por lo menos los ejércitos contemporáneos ¿no? los ejércitos que están disciplinados que tienen esa 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 meta ¿no? que tiene que ver con la defensa de un territorio etcétera entonces bueno esto es para ir pensando la siguiente por favor y por último me encuentro con esto que no sé no sé qué hacer con ello que es la objetualidad aquí esto de lleve su recuerdito peluches llabritos y postales me lo encontré justamente buscando imágenes sobre cirugía bariátrica y me puse a pensar bueno no obstante de que ya hay una lógica de ganancia que como les decía el 90% de donde de las instituciones donde se hace este procedimiento son privadas y el 10% públicas también hay que llevar un llaverito de recuerdo o un peluchito o una postal que nos recuerde que tuvimos ese procedimiento ¿no? y entre las frases de esos llaveritos postales camisetas y de verdad hay una variedad pues están estas frases ¿no? nunca volveremos a estar juntos para cuando aparece un estómago diseccionado ¿no? o by bitch cuando también está el estómago ya separado ¿no? la mitad del estómago separado o otro que dice bypassando mi viejo yo para el caso de los bypass gástricos o no puedo soportar más esto que están en inglés muchos de estos mensajes si no es que todos y esto de no puedo soportar más esto tiene que ver con su estómago ¿no? no puedo soportar más esta mitad de mi estómago entonces también en este tipo de ejemplos una puede darse cuenta de cómo otras narrativas están llevándose a esto ¿no? como una como esta noción de una relación tóxica una relación tóxica con mi propio estómago ¿no? una relación que necesita ser cortada y separada y no volverme a acercar entonces también es cómo se van apropiando de ciertas narrativas para colocar otras ¿no? y hacernos hacer parecer que la cirugía bariátrica pues es lo más ¿no? es lo máximo la siguiente entonces ¿por qué la cirugía bariátrica puede entenderse como una tecnología médica masculina? siguiente por un lado porque el cirujano bariatra como les decía en otra diapositiva se convierte en el garante de una suerte de higiene del estado limpia ¿no? la suciedad que en este caso sería manifestada por la obesidad esta higiene del estado además es una higiene del cuerpo y de la psique ¿no? mensajes como el que mencionábamos más arriba quizá dan cuenta de esto y digo cirujano el cirujano bariatra porque cerca del 90% de quienes realizan esta operación son varones no necesariamente cuerpos leídos como mujeres por otro lado a través de esta figura y del colocarla en cierto estatus de enfermedad severa ¿no? se aísla a estas personas se les entiende como bichos raros que requieren de tratamientos a tal grado de especialización que es una suerte de placer y alivio poder lograrlo ¿no? tener este tipo de tratamientos y ejecutarlo se vuelve un alivio para la nación ¿no? al hacer que la libertad y la felicidad vuelvan pero en el fondo parece que esa libertad y esa felicidad se vuelven algo superficiales o algo también transitorio quizá ¿no? y se contrarresta la salud y el bienestar de la población en este caso mexicana es decir estamos satisfechos hemos logrado que exista una persona obesa menos en el país ¿no? entonces creo que aquí situar al cuerpo ante esta suerte de mirada y dirigir la mirada hacia el cuerpo nos permite reconocer que la retórica del cuerpo que está jugándose en la cirugía bariátrica pues tiene una mirada masculinizada y esa mirada masculinizada está configurada a partir de este orden simbólico por lo masculino en tanto ese uno ese referente esa unidad de medida para todo lo demás y atributo de significado y de poder también ¿no? entendiendo así lo masculino y en ese sentido pues lo femenino es ese reflejo que ha sido sí descrito por la mirada a partir de entenderlo como la diferencia que en este caso sería la diferencia es llegar a tener ese tipo de cuerpos ¿no? llegar a ese máximo de disciplinamiento que se cataloga como una persona obesa severa ¿no? y que además pone en juego materialidades sonoras respecto al cuerpo sano al cuerpo enfermo pero también al mandar al obedecer y al agradecer ¿no? en este proceso quien manda la operación quien manda ciertos lineamientos quien obedece para realizárselos y además de realizárselos agradece que existan este tipo de tecnologías por otro lado pues en esas materialidades sonoras también encontramos distintas miradas ¿no? miradas que son de temer miradas que son de saber de querer alcanzar esa normalidad del poder ser vistas pero no vistas desde la enfermedad o la satanización ahora sí de los cuerpos ¿no? sino ser vistas desde la normalidad desde tener un cuerpo considerado normal y a partir de eso no temer más ¿no? no temer que es posible hacer algo muchas de las mujeres me han dicho que a partir de la cirugía se sienten capaces de realizar otro como si su vida hubiera cambiado radicalmente y les hubieran regalado otra ¿no? en una suerte de duelo también y que bueno este juego de miradas estas materialidades sonoras que se ponen también en la arena pues nos regalan un espectáculo que es el espectáculo que hace posible que separemos lo emocional perdón el dolor ¿no? de las personas que nos vivimos desde lo peyorativo desde lo abyecto para la sociedad y permite que lo otro no sienta mayor mayor significación por el tipo de prácticas que lleva el resto de la población que se considera sano siguiente entonces bueno pues la cirugía bariátrica en un segundo elemento es una biotecnología médica que perpetúa la relación de poder de lo masculino sobre lo femenino ¿no? del conocimiento experto frente a las experiencias corporales en este caso de mujeres porque no dudo que haya hombres pero es decir que haya hay hombres y mujeres se supone de acuerdo a estas encuestas nacionales de salud tienen porcentajes similares ¿no? sin embargo ellos no llegan en mayor porcentaje a realizarse un tipo de procedimientos como tal y cuando llegan pues es un porcentaje mínimo ¿no? entonces ahí quiere decir que esta relación de poder existe y que por lo tanto es una técnica generizada es decir que está marcada o ejecutada por varones y o leídos como varones y o hombres y recibidas o metidas para las mujeres ¿no? en este sentido existe o podemos identificar una biopolítica en términos de forma de régimen político bajo el cual se administran estos cuerpos y también las mentes de las personas ¿no? que son ciudadanas para gestionar la vida y lo que está en juego es precisamente el sometimiento de ciertos cuerpos y de ciertas vidas ¿no? en este caso de estas mujeres que se someten a esta técnica que es una técnica disciplinaria aplicada por instituciones sociopolíticas dominantes como llegan a ser los hospitales de altas especialidades donde se realizan estas estas cirugías ahora hay una ambivalencia también entre la distinción entre la anatomopolítica del cuerpo humano y la biopolítica de la población ¿no? y creo que aquí el considerar las tecnologías disciplinarias de poder ejercidas sobre estos cuerpos y estas vidas de participantes nos lleva a replantear qué figuras ¿no? esta retórica qué figuras qué cuerpo palabra es el que están poniendo en el performance en el escenario ¿no? cuál están performanciando ahora bien pensemos que esa figura que podríamos hacer la analogía con un cuerpo con obesidad severa ha sido ha sido creada a partir de parámetros morales parámetros de belleza parámetros de razón porque además nos creen tontas a las personas y de salud particularmente que en principio parecen no estar presentes en los cuerpos leídos como femininos ¿no? sino que esto solo se contiene en este uno que se vuelve el referente para esos otros cuerpos ¿no? entonces además la retórica de la cirugía bariátrica pues refuerza que la mutilación la noción de mutilación en las mujeres y configura un cuerpo que no alcanza nunca a convertirse en saludable ¿no? es incluso una cuestión de mucha frustración ¿no? quizá para algunas que bajaron de peso después aparecen otras cosas como la flacidez de los brazos de las piernas del abdomen de la cara ¿no? y bueno vuelven a someterse a otro protocolo para arreglar entre comillas esas situaciones ¿no? y que esta imposibilidad de alcanzar lo saludable ¿no? no solo es por la operación misma que no puede ser a partir de todas las consecuencias que se tienen sino que tampoco va a cumplir con la expectativa de belleza porque no es una operación que sales y se nota ¿no? quizá como las cirugías cosméticas sino que es una operación que va a llevar tiempo para que se te note ese cambio ¿no? y esa belleza vuelvo a insistir podría ser relativa porque hay otras partes es decir nunca acabas nunca acabas ¿no? siempre hay algo más siguiente por favor la cirugía bariátrica además podemos entenderla entonces no solo como la suma de historias de patologías femeninas o feminizadas sino una manifestación discursiva y una práctica tecnocientífica con ecos de clase y de género es decir quiénes se pueden operar y en dónde de tecnologías operativas de nuestra época a partir de esto que se ha generado como un problema que le llamamos obesidad de la cual las mujeres pues también se han apropiado ¿no? y aquí vuelvo a mi equilibrismo tratando de entender a partir de sus experiencias que las lleva a este tipo de sometimiento ¿no? ¿por qué deciden hacerse este tipo de transformación corporal? por otro lado pues entender que la cirugía bariátrica en diferentes sistemas de salud más bien utilizan distintas estratégicas retóricas para justificar defender o criticar técnicas y prácticas médicas controversiales ¿no? como David Frankfurt en 1998 desde 1998 ya había argumentado de manera convincente las políticas de salud no están basadas en los hechos absolutos del caso sin embargo creemos que son hechos absolutos del caso ¿no? y aseveramos y discutimos con estos sujetos que intentan desde solamente la burla pensar que ya desmontaron algo ¿no? que es los activismos gordos y esta forma de construirla sobre hechos no absolutos se trata de un proceso social en el cual los actores toman sus argumentos de marcos que ofrecen justificaciones disponibles para ellos como en este caso el marco de la medicina y el marco de la salud pública y los despliegan de tal manera que harán eco de lo previamente considerado factible razonable y deseable ¿no? en este caso lo deseable pues es que no exista obesidad ¿no? por lo tanto que no exista gente gorda ahí digo sus asegúnes pero digamos que esa podría ser una forma de entenderlo además pues las políticas no son la conexión racional necesariamente entre los fines y los medios tampoco la opción calibrada adecuadamente de inventivos reglas derechos y castigos son más bien la creación retórica de un caso la afirmación de lo que es y de lo que debería ser que eso es lo que hacen y lo que cumplen las políticas públicas nos dicen lo que es según es y lo que debería ser ¿no? en este sentido la retórica utilizada en tales debates depende entre otras cosas de la manera en la que los servicios de salud en este caso de salud estén organizados aquí si pensamos que hemos vivido con este discurso de combate a la obesidad durante 10 años es normal que ahora la gente piense que es normal ¿no? patologizar o señalizar a los cuerpos gordos como enfermos en un sistema de bienestar la retórica utilizada para justificar las prácticas y las tecnologías médicas gira en torno asuntos de bienestar frente a un lujo y la manera de elegir en cuestión de servicios ¿no? pareciera que esto es una necesidad no es un lujo ¿no? es una necesidad a partir del incremento de porcentajes poblacionales de obesidad y un discurso y un discurso basado en la necesidad lleva su atención del riesgo a partir del contexto de escasez ¿no? bueno existe una necesidad si hay una escasez pero si va a ser necesario y productivo para la nación que aquí también se crea y se vincula a un lenguaje nacionalista pues entonces será necesario hacerlo y en este caso pues la cirugía bariátrica se vuelve una suerte de representación visual de la estructura política fundamental de hoy en día en términos de salud y un espacio en el que los cuerpos y las vidas de todas las personas están siempre en estado de excepción en este caso ¿no? en el que se puede a veces abusar de ellos a partir del maltrato del maltrato que ahora le llamamos gordofobia médica ¿no? pero también del maltrato social se puede transformarlos a veces desecharlos si es que no fueron exitosos para ninguna de las formas de transformación a voluntad a partir de valores que parece que trascienden a la persona ¿no? y se vuelven parte de las sociedades y mediante la invocación de un espacio ficticio exterior en el que se debe celebrar la belleza la salud y como dirían las mis universos pues la paz mundial ¿no? esto me parece que es significativo porque también recordemos que la ciencia a veces se marca en términos de financiamientos por o sea los caminos se marcan por élites globales ¿no? hay propiedad intelectual sobre esto la ciencia se pone al servicio del capital no necesariamente al servicio de las personas y no y no se puede hacer sin parte de un desarrollo tecnológico de élite y corporativo ¿no? entonces desde aquí la cirugía bariátrica anidada en el discurso de la ciencia de lo científico pues se vuelve una narrativa hegemónica bajo el argumento de la naturaleza que termina por amenazar con cooptar todo lo humano ¿no? de ahí que también existe una especie de animalización de las personas obesas ¿no? parece que dejamos de ser humanas y nos convertimos en algo diferente también tensiona la capacidad de apropiar o se tensiona por la capacidad de apropiación de las mujeres que se someten a ella pero bueno nos deja esta esta beta ¿no? para seguir con la crítica a partir de la materialidad de los lenguajes de la materialidad de las corporalidades que si bien nos están informando un orden del mundo masculinista también a partir de ciertos agentes pues podemos retomarlo problematizarlo y devolverlo transformado ¿no? de ahí la importancia también de la medicina como cultura y bueno también devolverles su retórica triunfalista a partir de quizá movimientos como el activismo gordo en donde el amor no basta ¿no? sino hay que pensar en el respeto en la posibilidad de existencia y en otras tantas pautas que parecen no ser potestad nuestra y que bueno pues nos obliga a hacerlo de cierta manera por este orden político dominante del que estamos excluidos siguiente esa la voy a saltar un poco por el tiempo pero entonces bueno vuelvo a las preguntas del principio ¿quién ha hablado por los gordos? ¿cuál es la retórica sobre eso? y pues si los gordos podemos hablar ¿no? aquí Nicolás Cuello que es activista por la diversidad corporal diría sí o sea lo estamos haciendo ¿no? el tema es que necesitamos imágenes y formas sensibles de narrarnos que también ayuden a desmantelar el estado actual de estas políticas de la mirada ¿no? de esta forma retórica de plantear algo científico y bueno ya para para cerrar aquí abrir quizá el diálogo también dejo una pequeña cita de Magdalena Piñeiro que ella nos dice pues puede que al final no venza pero no viviré vencida ¿no? y para mí eso es importante y por eso hago una revisión desde lo científico para los científicos y me pongo también a dialogar con ellas y ellos para ver si hay caminos o de plano no hay ¿no? para combatir esta gordofobia y el estigma hacia las personas gordas la que sigue así que les agradezco mucho su escucha y pues ahora sí podemos abrir el micrófono para dialogar muchas gracias Ischel siempre tus sesiones nos mueven tantas y tantas cosas pero bueno voy a darle micrófono a Mitzi quien nos va a hacer favor de leer los comentarios que tienes en el chat y si nos da chance abrimos micro para las personas que quieran compartir tu sentir adelante bueno pues primero voy a dar lectura a los comentarios primero que nada Perla Castillo nos dice la OMS promovió por décadas una pirámide de nutrición similar a la que usaban para engordar ganado después Nubia Nava nos dice me pregunto sobre el impacto social a lo largo a largo plazo de las transformaciones del cuerpo a través de las cirugías me invita a pensar que quizá en algún momento podamos decidir con autonomía las características de nuestros cuerpos Reina Sorto Gutiérrez nos dice construirnos la percepción de la valía de las mujeres en función de la belleza para que enfoquemos todos nuestros esfuerzos en ser bellas y delgadas y toda nuestra economía también los empresarios son los más interesados en que esto siga Perla Castillo nos dice el control de las mujeres a partir de su cuerpo se afianza con dispositivos emocionales y psicológicos culpa miedo y vergüenza y esto aplica para su sexualidad su maternidad su menstruación el tamaño y forma de su cuerpo el control de las mujeres a partir de su cuerpo se afianza ah no perdón lo copié dos veces disculpen y finalmente Perla Castillo nos dice la cirugía bariátrica una tecnología patriarcal valga la redundancia con muchas de sus dimensiones capitalista mercantilista beligerante machista y colonialista no sé si tengas algún comentario respecto a lo que te leí no no ahorita si quieren compartimos un esquemita que traía que ya no leí que tiene un poco que ver con eso quieres que lo ponga de una vez Ische quizá ahorita que terminen los comentarios como para verles más o menos aunque veo a muy pocas personas en oscuro podemos si quieres Mitzi leemos este otro comentario y si alguien quiere ocupar el micrófono adelante si este yasmín medrano nos dice hola qué placer escucharte hablar una pregunta tienes recomendaciones bibliográficas para comenzar a leer sobre este tema de la corporalidad y gordofobia además de las citadas gracias si alguien tiene algún comentario pregunta y quiere ocupar el micrófono adelante yo creo yo creo que estamos masticando todo lo que nos compartiste Ischel así que si quieres darnos retro de lo primero que te leímos adelante sí es que se vuelve una suerte si vieran aquí mi escritorio tengo varios libros por si me preguntan esto por si me preguntan aquello mis documentos por si si acaso y sí porque creo que se vuelve muy muy interesante indagar y entender así la medicina como parte de este constructo cultural más que de de algo inamovible neutral dado me parece que instituciones como la OMS por ejemplo que además es curioso porque la gente siempre que quiere como debatirte algo o según ellos de construir tu argumento citan a la OMS y ellos sí sabrán que hay más cosas que la OMS y que seguramente ellos no se rigen por las instituciones en todo lo que viven es muy curioso porque además piensan que bueno claro quizá para algunas compañeras sea muy molesto y es muy respetable pero a mí a mí últimamente me da risa porque tiene que ver con cómo para algunas cosas sí recurrimos a las instituciones y al disciplinamiento de las instituciones y para otras cosas no y en el caso de la OMS y que es interesante también esto de si es si la obesidad es un factor de riesgo de una enfermedad eso se se terminó de decidir en los noventas casi en los dos mil ah sí sí no es un factor de riesgo sí es una enfermedad y eso obedeció justamente a lo que mencionaba la compañera del capitalismo patriarcal y no todas estas cuestiones que tenía que ver con que las compañías aseguradoras y esto lo han dicho algunas nutriólogas como Raquel Lobatón que últimamente es muy atacada porque no la piensan una nutrióloga seria pero a mí me parece que es bastante seria al poner estos cuestionamientos pero ella dice eso se terminó de decidir en los noventas y fue por la presión de las farmacéuticas y de los de las compañías de seguros de vida en Estados Unidos ¿no? es decir esta normatividad nos viene de Estados Unidos de cuando decidió ah sí sí ahora va a ser enfermedad y pues las aseguradoras se vieron bastante beneficiadas porque claro si tú tienes una enfermedad que según casi toda la población tiene imagínate en términos de ganancia lo que es ¿no? si pensamos cuánto cuesta un seguro de vida cuando tienes una enfermedad crónica además que se considere crónica pues los costos suben de forma impresionante y sabemos que el sistema de salud en Estados Unidos está privatizado y aquí más o menos que también ¿no? según es público pero pues cuando enfermamos tememos ir a los servicios públicos porque sabemos que ahí es una es un albur puede que nos vaya muy bien como puede que nos vaya muy mal ¿no? por otro lado también ya hay justamente otras posturas es decir el campo de la salud tampoco es homogéneo como tantos otros campos hay un una línea de investigación con una con una creo que sí es nutrióloga se llama Jimena Ramos Salas y ella y otro grupo están interesados en trabajar lo que llaman obesidad sin estigma ¿no? que es medio raro porque para mí ya hablar de obesidad es hablar de estigma pero digamos que están haciendo su luchita ¿no? están haciendo su intento por mejorar por lo menos la discriminación en los servicios de salud y que eso impacte en la mejor calidad de la atención y bueno como ese también vienen ideas asociadas como el peso no es un indicador de salud así como tampoco el IMC que es el índice de masa corporal ¿no? esta relación entre nuestro peso nuestra estatura y un numerito ahí también arbitrario que por cierto también ha ido disminuyendo con los años y por lo tanto ahora es más factible que seas clasificada no diagnosticada pero sí clasificada en una serie de figuritas que denotan como cuerpos como persona con sobrepeso o persona con obesidad luego lo de las cirugías sí las cirugías es interesante porque hay mucho trabajo sobre cirugías cosméticas ¿no? o estéticas dependiendo como busques la literatura pero sobre cirugías como esta no hay tantos análisis quizá feministas ¿no? sociales sí pero feministas no necesariamente y creo que sería bueno entrarle así como este a otras ¿no? a otras cirugías que quizá no tenemos presentes pero que pues también están jugando la parte importante de la vida de las mujeres ¿no? Muy bien Mitzi te pido porfis si lees los nuevos comentarios y enseguida Pamela Fernández adelante para abrir tu micrófono te escuchamos sí bueno primero Perla Castillo nos dice la medicina patriarcal secuestró la sabiduría sanadora de las mujeres desde la quema de brujas y convirtieron la salud en un objeto mercantil y Adriana Solano nos dice se ve a la medicina o nos la hacen ver como la ciencia que siempre vela por el bien de las personas cuando en realidad el discurso médico es capitalista y patriarcal disculpen me faltan dos ah no 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 es pidiendo participación sí vamos Pamela y seguidamente Jimena adelante hola se escucha bien sí bueno primero agradecer porque es la primera vez que me acerco a este tema y de verdad ha sido pues muy importante quería decir que concuerdo con esto de la OMS es una institución regulada y pues nunca ha sido una institución verdadera se ha regido por el capital eso por pues en primera instancia luego toda la carga que tiene la patologización de los cuerpos y en la postura que se colocan a los cuerpos cuando se determinan si están enfermos o no entonces como en esos puntos pues tenemos encuentro quería preguntar en las entrevistas que realizaste si se pudo si pudiste notar de repente cuáles eran las razones que las personas asumen además del hecho de que les da la gana o no de tener una condición de gordura o sea y esto lo pregunto porque en algún momento estábamos hablando sobre las personas que padecían bulimia o que tenían estas dificultades de desorden alimenticios y yo pensaba como siempre nos han bombardeado con esas informaciones que tenía que ver con una cuestión estética ¿no? de no sentirse bellas y tal y resulta ser que hay investigaciones investigaciones a las que se llegaron pues precisamente tomando el testimonio pues de primera mano y tiene que ver con una postura de resistencia de no querer precisamente ser cuerpos que se puedan reproducir ¿no? o sea un discurso totalmente contradictorio a lo que nos venden entonces de repente me gustaría saber las experiencias que has escuchado a las personas que entrevistaste gracias contesto como tú quieras o si quieres hacemos la ronda Jimena y volvemos adelante Jimena no, no de hecho yo preferiría que conteste ok sí aquí ya a nivel de experiencia bueno no sé a nivel sino en la dimensión de la experiencia ¿no? porque para mí las dos tienen la misma el mismo nivel ¿no? solo que son dos dimensiones que estoy analizando porque en algún momento se vinculan entre las razones que las las mujeres asumen para tener condición de gordura son distintas son variadas algunas pues no recuerdan cuando empezaron a estar gordas ¿no? quizá desde la niñez otras lo que dicen es no es que yo tengo hipotiroidismo hipertiroidismo ¿no? en realidad no es porque yo coma mucho entonces ahí ya hay una condicionante más de salud y otras también lo han referido como una suerte de protección para abusos sexuales que eso también es algo que se debate mucho en los activismos gordos ¿no? que por esta idea de que debajo de esta persona gorda hay una persona flaca ¿no? que se va cincelando a partir de trabajar sus emociones pero lo lo cierto es que pues ellas lo relacionan así lo han vivido así y por lo tanto a mí me da pauta también para pensar que la operación la hacen o bueno por lo menos así también me lo han compartido que la hacen en momentos críticos de su vida ¿no? a muchas se les ha muerto la mamá y es cuando deciden hacer algo por ellas mismas ¿no? y ellas han sido cuidadoras de sus madres entonces cuando se quedan sin esa figura a la cual cuidar pues ellas creen que entonces es momento de hacer algo por sus vidas y lo que recurren es a la cirugía ¿no? que no es menor pues o sea que también tiene una carga de sufrimiento una carga de dolor pero que quizá les les hace sentir mejor en el duelo ¿no? y esto con muchas reservas el término mejor pero también coincido en que cuando han decidido este tipo de transformaciones lo que quieren es esa normalidad ¿no? volver a lo que ellas consideran que es amarse verse porque son mujeres que no se ven ahí yo coincido mucho con ellas yo antes me veía en espejitos ¿no? solo los ojos porque me gustaban mis ojos pero incapaz de verme de cuerpo completo ¿no? y entonces bueno para ellas en momentos críticos como la muerte de un ser querido pues se les hace que esta operación como que purga ese dolor ¿no? y es momento de ellas colocarse en el centro y pues en esta retórica que nos dice que el cuidado de sí viene a partir de bajar de peso pues ellas lo hacen ¿no? recurren a esa suerte de normalización bueno voy a proseguir yo entonces gracias por 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 todo me dejaste mucho mucho en que pensar y creo que también como que me ubico ahí dentro de este tipo no de resistencia pero definitivamente dentro también como que me me ubico dentro de este tipo de corporalidad y que después se permeó por muchas otras cosas como tú mencionas socioculturales y pues decidió cambiar ¿no? sin embargo como que intento y rescato mucho lo de la institucionalización del cuerpo a través de las organizaciones ¿no? y y se menciona incluso cuando 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 se sitúa en estrategias nacionales y de prevención de control de sobrepeso obesidad y diabetes y me llama muchísimo la atención ¿no? porque ¿por qué tenemos la necesidad de poner juntas estos tres tipos de padecimientos ¿no? y y me llama te digo me llama mucho la atención porque el sobrepeso es una cosa la obesidad es algo totalmente distinto y la diabetes no tiene nada que ver con eso sinceramente ¿no? o sea es algo que en muchas ocasiones se abona y se dice que tiene que tiene bastante que ver con el sobrepeso y la obesidad y si se ha notado una correlación importante pero pues que no creo que debería de estar en el mismo margen entonces ¿qué nos puedes comentar sobre eso? la primera intervención y la segunda si has notado algún tipo de cambio en este tipo quizá de concepción de la corporalidad y dentro de la pandemia ¿no? porque creo que bueno yo estuve rodeada tanto por ambas por ambas partes desde algunas que se hicieron como muy visibles hacia el body positive y otras que se hicieron como muy visibles hacia la gordofobia totalmente y la fobia de engordar y la fobia de tener este tipo de sedentarismo y esta occidentalización de la dieta y y nada este ah bueno si me permite responder Pamela yo creo que como alguien que también sufrió de trastornos alimenticios por mucho tiempo para mí creo que lo principal era el control dejó de convertirse en algo estético y se convirtió más en control poder controlar lo que entraba en mi cuerpo y lo que salía de mi cuerpo eso totalmente como método de protección y como método emocional y si tienen razón o sea eran momentos críticos en los que yo sentía y necesitaba que que tenía que regresar el control a mi ser entonces nada más eso brevemente bueno de esto que mencionas de por qué se ha asociado la diabetes y la hipertensión a la obesidad tiene que ver con eso ¿no? con que antes la obesidad era un factor de riesgo pero no era es decir que existía la posibilidad ¿no? quizá una probabilidad pero no necesariamente era un hecho que por ser catalogada con sobrepeso u obesidad ibas a desarrollar las otras enfermedades aquí también algunas nutriólogas han sido muy muy cuidadosas de decir que la causalidad no es lo mismo que la asociación ¿no? es decir que el que digan que la diabetes y la hipertensión se asocian con la obesidad es una cosa pero otra es que digas que la obesidad es la causa de la diabetes y de la hipertensión porque en eso no hay estudios que digan que es la causa sino que está asociada ¿no? entonces por eso por eso hay que revisar la literatura médica porque a veces es 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 el lenguaje que ocupan es muy cuidado entonces pues en algún momento cuando ya se decidió que finalmente sí ah sí acordamos aquí OMS que la obesidad sí es una enfermedad entonces es cuando se dice que claro si eres una persona obesa tienes mayores probabilidades de desarrollar diabetes o hipertensión ¿no? pero sigue la probabilidad no no la condicionante no es un determinante ¿no? y todos estos padecimientos porque se cree que tienen que ver con la forma de alimentación pero lo que estamos viendo desde los estudios de la gordura del peso crítico y de la grasa es que no necesariamente ¿no? es decir tu cuerpo puede ser un cuerpo gordo pero no por lo que comes sino porque la constitución de tu cuerpo tiene que quizás es así ¿no? hay mucha mofa esto de ¿soy de huesos anchos? ¿no? hay mucha mofa porque pues no aparentemente todos los esqueletos tienen más o menos las mismas dimensiones y no o sea quizás si no no es que haya huesos súper anchos y demás pero si la composición de toda la carne músculos piel ¿no? pues es una constitución grande hay incluso activistas gordas veganas que son muy gordas ¿no? que podrían ser en el discurso médico tener obesidad severa ¿no? y son su dieta se basa en plantas no siempre en lácteos algunas lácteos ¿no? es decir no hay un consumo desmedido no hay un consumo occidental de la dieta sea lo que sea eso porque pues nosotros en realidad también formamos parte de esa de esa llamada occidentalidad pero bueno son ¿no? y esas esas son cosas que la ciencia no puede explicarnos por ejemplo ¿no? es decir la ciencia también no todo nos lo puede explicar sin embargo estas asociaciones causa-efecto pues son muy dañinas porque quedan en la idea ¿no? forman parte de la retórica que construye estas figuras como obesas y que a partir de ello construye una narrativa que las devuelve pero se las devuelve de una manera muy agresiva ¿no? una manera que niega su posibilidad de existencia lo de la concepción de la corporalidad no lo entendí bien es que si ellas han tenido algún cambio en su concepción de la corporalidad a partir de su cirugía sí incluso ¿cómo puede llegar como a transformar justo esta idea? porque recuerdo como el imaginario y las dimensiones por ejemplo en mi caso voy a hablarlo de mi cuerpo pero imagino que pues la recuerdo de manera errónea o han ido cambiando o han ido mutando hay este tipo de dismorfia corporal que a veces incluso llegan a tener como muchas personas y quiero quiero preguntar si alguien como que estuvo hablando respecto a eso sí hay una frase que ocuparon varias dice nos operan del estómago pero no nos operan de la mente dice ella esto quiere decir que ellas se siguen viendo gordas y se siguen viendo como enfermas ¿no? es hasta que van teniendo como ciertas experiencias particularmente con la ropa la mencionan mucho y creo que es importante ¿no? hay quienes dicen que es nuestra segunda piel que hasta que ven que cierta ropa les queda o que pueden comprar en ciertas tiendas y no necesariamente en el tianguis o con alguna persona que les haga la ropa especial es cuando empiezan a notar estos cambios en su cuerpo pero además es un cambio que como les digo no es necesariamente una cirugía cosmética los cambios se van viendo paulatinamente ¿no? por ejemplo si bajaron 60-70 kilos pues sí la piel se cuelga ¿no? y entonces ellas notan ese otro tipo de cambios no necesariamente o sea no necesariamente se enfocan en que ya bajaron los kilos ahora si no bajaron los kilos es peor hay un sentimiento de frustración muy fuerte de fracaso ¿no? de que no lo lograron de que no hicieron lo suficiente y yo les preguntaba ¿tú crees realmente que no hiciste lo suficiente? ya donaste la mitad de tu estómago ¿no? ¿qué más podrías donar? ¿qué sería lo suficiente por ejemplo ahí? y sí bueno con lo de la pandemia digamos que más bien se exacerbó el tema de la gordofobia y se volvió a colocar que era una necesidad urgente combatir la obesidad desde el discurso de salud porque pues además los gordos moríamos más por COVID que la gente flaca ¿no? y pues eso no está tan cierto a veces también se sacan esas ideas sin hacer mayores estudios ¿no? como que pensamos que son muy serios y siempre tienen estudios súper probados pero eso es una idea que se fueron sacando también conforme iba pasando la pandemia porque nadie teníamos idea de que era el virus ¿no? ni la OMS ya que estamos tan cerca de ella y tan lejos de los activos gordos pero ni la OMS había probado que eso era así ¿no? pero claro como se considera una enfermedad ya crónica que además se dice que vas a vivir con ella toda tu vida es decir que ni siquiera está la posibilidad de que en algún momento algo alguna experiencia alguna decisión que tomaste ¿no? te lleves a otro camino de transformación corporal y lo sueltan así sin más sin mayor responsabilidad emocional sin mayor responsabilidad pues científica ahí sí ¿no? que quizá después empezaron a hacer algunos estudios pero a la fecha no hay algo que diga sí claro la gente gorda muere más por COVID que la gente flaca ¿no? o la gente que tiene cierto número de IMC y lo del body positive o la fobia de engordar yo aquí creo yo por eso estoy como en esta onda del equilibrismo ¿no? creo que si hay gente que no quiere engordar sus razones tienen también y porque ¿quién va a querer vivir el estigma el maltrato y estas cuestiones ¿no? o también si así te has vivido con cierto tipo de corporalidad toda tu vida pues que ahí medie la agencia ¿no? que se negocie también la corporalidad que con la que te vas sintiendo más cómoda ¿no? y el body positive es muy es muy criticado en los activismos gordos porque pues no alcanza a ser lo suficientemente crítico ¿no? parece que se queda en la posibilidad de solo vestirnos de ropas de marca y de ser felices y demás pero bueno lo que dicen es no podemos amarnos de la nada ¿no? necesitamos de construir la sociedad que nos nos rechaza nos a veces si nos odia a veces solamente nos repele ¿no? para poder decir que podemos vivirlo desde la diversidad corporal y no desde la normalización del cuerpo nada más ¿no? y creo que coincido con esa idea aunque quizá para algunas empezará por un lugar o por otro ¿no? esa agencia corporal esa apropiación esa reconstrucción de nuestros propios cuerpos también más allá de que seamos gordas o no lo que está poniendo sobre la mesa el activismo gordo y los estudios de la gordura es necesitamos pensarnos desde la diversidad corporal ¿no? ya sea de funcionalidad de peso de grasa de carne de intelectualidad ¿no? necesitamos abonar ahí y por eso tendremos como muchos puentes a veces de forma experiencial y también conceptual con pues los estudios CRIP o los estudios de la estudios críticos de la discapacidad ¿no? porque también se nos considera discapacitadas cabe señala ¿no? en esta cuestión de los estereotipos de que somos torpes de que no podemos hacer ciertas cosas de que no podemos valernos por nosotras mismas ¿no? o sea se van generando ahí también muchos sobreentendidos que nos vinculan y también en esta vinculación con la bulimia que le llaman desorden alimenticio o trastorno alimenticio que también ahí la apuesta es ¿por qué no construimos categorías que nos permitan ser más amables con nosotras mismas ¿no? con nosotras mismas porque también aquí los estudios queer las personas no binarias las personas trans ¿no? han sido fundamentales para repensar el cuerpo no como una determinación sino como una potencialidad entonces pues también ahí nos tejemos ¿no? la misma obligación para adelgazar pero con quizá resultados diferentes voy a dar lectura a algunos comentarios como para ir cerrando son varios pero ahí voy primero que nada Alondra Sánchez lo deja dos y son ay perdón me apareció aquí ya tomando en cuenta que el servicio público y privado son muy distintos en todos sus aspectos desde el simple trato o atención que nos proporciona cada uno mi pregunta es ¿en qué sector es bueno y justo confiar en caso de que lleguemos a someternos a una cirugía de este tipo? una cirugía bariátrica lo pregunto porque en su momento tocaste este punto de ambos sectores y el porcentaje de diferenciación que tiene cada uno 95% han acudido al sector privado y 10% al sector público y como esta es pregunta no sé si gusta responderlo antes de continuar con los demás o sigo sí pues quizá no te podría decir a cuál porque es un albur pero sí decir que por lo menos voy a compartirles esto yo estoy trabajando también otros proyectos además de mi tesis que tienen que ver con ir metiendo esta semillita de la no estigmatización por peso en un hospital pues que hace estas cirugías por el cual he podido entrevistar a estas mujeres y no diría que no se lo toman en serio es decir que no hacen como revisiones y hasta que la gente se nota segura y demás entonces más bien creo que ahí hay que confiar en una en cómo te sientes cuando vas a ese servicio que también ha sido algo que nos despojan mucho como ellos tienen la razón pues da igual que tú te sientas mal tú tienes que aguantar y no aquí quizá mi propuesta más que decir en dónde te la hagas es cómo dónde te sientes más cómoda que tú digas aquí me da confianza me siento bien me tratan bien ojalá que no la llegues a necesitar porque es una transformación muy fuerte muy radical pero pero eso confiar en en cómo tú te vas sintiendo en esos servicios que requieren y a continuación nos dijo muy interesante eso que mencionas de la diabetes e hipertensión y el uso de los términos médicos sigo un poco en shock por la información es la primera vez que me encuentro este tema desde este punto de vista y wow hay mucho todavía por asimilar gracias por sembrar esta semillita en mí por otro lado Alba López nos dice qué interesante resulta ligar la parte corporal con la mental qué investigaciones existen al respecto al tratamiento que les dan a las personas con cirugías bariátricas para trabajar en la parte psicoemocional por esto que acaba de comentar respecto a estar operadas pero continuar sintiéndose gordas y que tanto los roles y los estereotipos han influido en tener un cuerpo con ciertas medidas fuera de eso no se aceptan social y culturalmente gracias por su exposición me ha resultado muy atractiva la temática saludos desde Sinaloa por su parte María Georgina Galán nos dice gracias 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 desconocí este tema ahora abordar los conocimientos para profundizar a nivel familiar saludos no pues muchas gracias a ustedes y de recomendaciones para empezar yo les recomiendo a Elsa Muñiz que es mexicana es teórica del cuerpo tiene propuestas muy interesantes una de ellas es el concepto de práctica corporal que la cirugía puede verse como una práctica corporal trabaja el tema de cirugías estéticas es muy buena además que puedo decir también ha sido mi asesora y mi maestra y del cuerpo hay una cantidad impresionante pero quizá pues las que yo he ocupado el día de hoy son a Joanna Silinska que ella también tiene un trabajo que se llama Patito Feo a partir del análisis de estos programas en donde te cambian de imagen además de bajar de peso toda tu imagen Joanna Silinska también ahora aquí tengo a Celia Roberts a Marguerite Schindrich por eso mencioné primero a Elsa porque pues teóricas del cuerpo hay un montón en inglés también bueno Sandra Sandra Pedraza que está en Colombia hay una red que pueden buscar red de estudios del cuerpo y la corporalidad red de investigadores así red de investigadores del cuerpo y la corporalidad hay investigadoras investigadores de distintos países este para cuerpo es que cuerpo hay un montón a Le Breton a André Le Breton aquí estoy viendo también lean sobre activismo y gordo Fat Studies ahí tenemos a Nicolás Cuello bueno aquí en México Alejandra Hoyosa a Erika Biule a Magdalena Aranda bueno además Alice Misterio que digo tienen distintas posturas de distintos lugares como para que ustedes se vayan ahí haciendo a Laura Contrera perdón este libro de cuerpos sin patrones es muy bueno porque es una fusión los estudios de la gordura son una fusión con los activismos gordos nunca se separan en el fondo se nutren de hecho haciendo alegoría al vocabulario nutricionista se nutren se engordan mutuamente y tienen muy buenas propuestas en Argentina tienen pues la llevan el latismo gorda acá también hay muchas compañeras pero digamos que lo hacen de manera aislada pues bueno por ahora así como que esas esas me vienen a la mente y para el tratamiento psicológico de la cirugía bariátrica fíjate que no tienen un seguimiento muy puntual solo seis meses después y después lo que sí me han dicho es que si ellas mejoraran este programa en el que están o en el que estuvieron ellas alargarían ese apoyo psicológico justamente por por cuestiones de de que la vida se van presentando más y más cosas y pues ahí está presente su cuerpo con toda y la modificación es muchísimas gracias Ischel bueno público si es la primera vez que escuchan a Ischel pues bienvenidas bienvenidos bienvenides a su primer reflexión anti gordofóbica bienvenidos a este mundo y para quienes ya somos tus fans de cabecera pues gracias por hacernos reparar tanto por jalarnos las orejas por ayudarnos a identificar esa gordofobia internalizada que no para por mucho que querramos pretender que sí y escucharte y aplaudirte y tal pues ahí sigue fue parte de nuestra construcción y será una chamba constante te agradecemos mucho yo le pido al público que ponga un emoticón que le quiera dedicar a Ischel Cosío que esa sea nuestra forma de despedida y vea la pantalla llena de cositas lindas bueno Ischel pues el clostro de Sor Juana siempre es tu casa lo sabes y no me resta sino invitarles grupo a la próxima sesión esto es el próximo mes el 26 de mayo estará con nosotras nosotros nosotres Ignacio Lozano Verdusco el es académico de la Universidad Pedagógica Nacional y nos presenta a la conferencia de la homofobia a los afectos sobre lo gay y las juventudes LGBT en México muchas gracias por estar acá por su tiempo Ischel un abrazote muchas gracias un abrazo también para ustedes muchas muchas gracias por todo Ischel un abrazote Gracias por ver el video.